Buenas tardes. Seguimos con la improvisación en Do mayor, pero esta vez vamos a estar en un carácter un poquito más pausado que el anterior del bass andante. Entonces, bajo Do, Fa, Sol, Lo, como antes, pero esta vez más bien así. Do, Fa, Sol, Lo, como antes. Do, Fa, Sol, Lo, como antes. Do, Fa, Sol, Lo, con la armonización. Mientras que además estás improvisando con la mano derecha cuantas cosas. No hay vacaciones. Venga, otra vez. No hay vacaciones. 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 Oh, perdón Oh, perdón Oh, perdón Oh, perdón Oh, perdón Bravo, muy bien Entonces en la próxima pues quizás haremos ya otra cosa Porque has estado improvisando bastante en la tonalidad de Do Mayor Ahora podrías inventarte tú unos acompañamientos con la mano izquierda en Sol Mayor o Fa Mayor o Mi Bemol Mayor que lleva tres bemores todo abajo para la celta Y similar levantados para el arpa de pedales Bueno, en fin, puedes ir jugando bastante cambiando la tonalidad con todo el material que has adquirido en los videos anteriores Y yo seguiré con otra cosa para los próximos videos ¡Venga, enhorabuena!